Marzo ya está aquí. Las diferentes regiones se acercan cada vez más a su fase eliminatoria. ¿Quieres saber más de lo acontecido en este inicio de mes? Como dice Faker, traigan topper que hay para llevar. Esto es La Tam Show. Echémosle un vistazo a las ligas internacionales. Corea no se detiene al igual que sus líderes. Y es que T1 ya suma 10 victorias consecutivas desde que cayeron en la semana 1 frente a Gen.G. Que hablando justamente de ellos, su tirador Pace nos dio el tercer pentakill del certamen. Esta vez de la mano del dragoncito protagonista de pentas esta semana, Smolder. Pasemos un poco más al norte para ver cómo se encuentra la liga china. Y es que Bilibili ahora lidera en solitario luego de la caída de Ninjas en Pijamas contra Front Plus Phoenix, acabando así con una racha de victorias. Finalmente en tierras brasileñas, Vivo KD suma su cuarta victoria consecutiva y se mete en la pelea por el liderato. Una de sus víctimas fue la escuadra de Cabón, quienes con su derrota fueron desbancados y ocupan el tercer lugar. Ahora Paine y Vivo KD lideran codo a codo, faltando tres semanas para terminar la fase de grupos. Con toda la locura de la última semana de fase regular, las redes sociales estuvieron ardiendo. Y por supuesto, es momento de ver algunas de las reacciones de nuestra querida comunidad. El League of Smolder lo volvió a hacer con tres pentakills, dos de ellos para Snacker. La pérdida de Invicto de Estral provocó memes de los rivales y un poco de dolor en el pecho de sus fans. El tiburón volvió a morder fuerte, asegurando el tercer puesto. Mientras que... ¡Espera! ¡Qué cambiado está el brand! Snacker se pone a la cabeza en la tabla de los MVPs una vez más. Y no es para menos. En una misma partida se aventó doble pentakill. Gran proeza por parte del tirador de las águilas. La tabla sigue siendo liderada en su mayoría por jugadores de Estral y Movistar R7, siendo la dupla coreana de Lava y Summit quienes comandan el arco iris. ¿Quiénes serán los MVPs en la fase de eliminatorias? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. Comenzamos playoffs por todo lo alto con los enfrentamientos de la llave superior. Recuerden que esta fase es a mejor de cinco juegos. El día martes, Estral buscará demostrar por qué fue el líder indiscutible de la fase de grupos enfrentando a Leviatán, quienes por primera vez logran ingresar a esta fase. ¿Crees que el dragón marino podrá alcanzar el cielo de las águilas? Mientras tanto, el miércoles volvemos a tener el superclásico entre Movistar R7 e Isurus. El arco iris buscará revalidar su título de campeón, mientras que el tiburón espera recuperar la copa que fue suya por última vez en 2022. Vamos a tener semanas cargadísimas de acción porque ya comienzan los playoffs, así que si no quieres perderte ningún detalle, síguenos en todas nuestras redes sociales. Con eso nos despedimos. Yo soy Leno. Y yo, el profe Andrés. Adiós.